Capítulo 3 Era la hora del recreo en el jardín. Desnudos bajo el sol de junio, 600 o 700 niños y niñas dejaban oír sus agudos gritos mientras se correteaban sobre el césped. Jugaban a la pelota o se agrupaban silenciosamente en grupos de dos o tres entre los arbustos floridos. Se habían abierto las rosas. Dos ruiseñores entonaban un solioquillo en la espesura mientras un cuco desafinaba entre los tilos. El aire parecía adormecerse al murmullo de las abejas y los helicópteros. El director y sus discípulos se detuvieron un momento para ver jugar una partida de pelota centrífuga. Veinte niños formaban un círculo alrededor de una torrecilla de acero cromado. Había que arrojar la pelota al aire de forma que cayese en la plataforma situada en lo alto de la torrecilla. Descendiera por el interior hasta caer sobre un disco que giraba velozmente. Entonces salía disparada por una de las numerosas aberturas de la caja cilíndrica y los niños tenían que atraparla al vuelo. Es curioso, murmuró el director mientras se alejaban. Pensar cómo aún en los tiempos de nuestro Ford, la mayoría de los juegos se realizan con solo una o dos pelotas, unos palos y en algunos casos un trozo de red. Qué locura, permitir que la gente se entregue a juegos complicados que de ninguna manera aumentan el consumo. Hoy en día los inspectores aceptan solo juegos nuevos que requieren, cuando menos, tantos accesorios como el más complicado de los ya existentes. De pronto se interrumpió. Qué grupito tan encantador, dijo señalando con el dedo. En un trozo de césped, entre altos brezos mediterráneos, un niño de siete años y una niña que tendría un año más, se entretenían jugando, con la misma concentrada atención que científicos en trabajo de investigación, a un juego sexual rudimentario. Encantador, encantador, repitió sentimentalmente el director. Encantador, asintieron cortésmente los jóvenes. Pero su sonrisa tenía algo de condescendencia. Hacía demasiado poco que habían dejado semejantes juegos y los miraban con cierto desdén. Encantador, pero si no eran más que un par de chiquillos, haciendo el tonto. Chiquilladas, ni nada más, ni nada menos. Siempre pienso, continuó el director en tono sensiblero, pero lo interrumpió un llanto bastante agudo. De unos matorrales cercanos salió una enfermera llevando de la mano a un crío que lloraba. Una niña, algo ansiosa, lo seguía. —¿Qué pasa? —preguntó el director. La enfermera se recogió de hombros. —No es nada —respondió. Este niño se muestra bastante reacio a los juegos eróticos. Ya lo había notado una o dos veces y hoy ha vuelto a las andadas. Empezó a llorar. —¿Yo? —interrumpió la niña. —No quise hacerle daño, se lo aseguro. —Claro que no, querida —dijo la enfermera tranquilizándola. Así que continuó dirigiéndose de nuevo al director. Lo llevo al superintendente, ayudante de psicología, para ver si presenta alguna normalidad. —Muy bien —dijo el director. —Llévatelo. —Tú quédate aquí, nena —agregó. —Mientras la enfermera llevaba al crío, confiado a su cuidado, que seguía llorando. —¿Cómo te llamas? —Politrovsky. —Bonito nombre. —Como tú —dijo el director. —Corre por ahí, a ver si encuentras otro niño con quien jugar. La niña corrió hacia los matorrales, perdiéndose de vista. —Exquisita criatura —dijo el director, siguiéndola con la vista y volviéndose a los alumnos. Lo que ahora voy a decirles puede parecer increíble, pero es natural que cuando no se está habituado a la historia, la mayoría de los hechos del pasado parezcan increíbles. Y reveló la pasmosa verdad. Durante un largo periodo antes de la época de nuestro Ford, y aunque durante algunas generaciones posteriores los juegos eróticos entre los niños habían sido considerados anormales, estallaron sonoras carcajadas, y no solo eran anormales, sino realmente inmorales, no, y por consiguiente estaban rigurosamente prohibidos. En las caras de los oyentes apareció una asombrosa incredulidad. Pero es que los pobres críos no tenían derecho a divertirse, no podía creerlo. Hasta a los adolescentes, decía el director, hasta a los adolescentes, como a ustedes se les prohibía. Imposible. Aparte de un poco de autorotismo, subrepticio y la homosexualidad, nada era permitido. Nada. Hasta que tenían más de 20 años, en la mayoría de los casos. 20 años, preguntaron en eco los alumnos, llenos de incredulidad. 20 años, repitió el director. Ya les dije que les parecería increíble. ¿Cuáles eran los resultados? Los resultados eran terribles. Una voz grave y profunda se mezcló súbitamente en el diálogo. Miraron en torno. A un extremo del grupo estaba en pie un desconocido, hombre de mediana estatura, pelo negro, nariz aguileña, rojos y carnosos labios y ojos oscuros que parecían horadar. Terribles, repitió. El director que se había sentado en uno de los bancos de acero y caucho convenientemente dispuestos en los jardines, se puso en pie de un salto al ver al individuo y se precipitó hacia él con las manos extendidas, sonriendo efusivamente. Inspector, qué inesperado placer. ¿Quién cree que es? ¿Chicos? El inspector su fordería Mustafa Bond. En los cuatro mil cuartos del centro, los cuatro mil relojes eléctricos dieron simultáneamente las cuatro. Secas voces salían de las bocinas de los altavoces. Cesa el primer turno del día. Entrada del segundo turno del día. Cesa el primer turno del día. En el ascensor subiendo a los vestuarios, Henry Foster y el subdirector de predestinación daban la espalda intencionalmente a Bernard Max, de la oficina de psicología, tratando de evitar cualquier relación con aquel hombre de mala reputación. El zumbido leve ruido de las máquinas estremecía en el rojizo ambiente del almacén de embriones. Los dos turnos iban y venían. A un rostro color de lupus sucedía otro. Majestuosa e interrumpidamente continuaban las bandas su lenta marcha con su cargamento de futuros hombres y mujeres. Lenina Krohn se dirigió hacia la puerta. Su fordería, Mustafa Bond, los ojos de los estudiantes que los saludaban se salían de sus órbitas. Mustafa Bond e inspector residente de la Europa Occidental. Uno de los diez inspectores mundiales. Uno de los diez y se sentaba en el banco con el director y se iba a quedar ahí y hasta dirigirles la palabra directamente de labios del propio Ford. Dos chiquillos menudos y morenos salieron de entre las matas. Los miraron un momento abriendo muchos los ojos con asombro y volvieron a sus juegos entre el follaje. Todos recordarán, iba diciendo el inspector con su voz grave y profunda. Todos recordarán, supongo, la hermosa e inspirada máxima de nuestro Ford. La historia es una patraña. Agitó su mano y parecía como si un invisible plumero hubiese quitado un poco de polvo y el polvo era Arapa y Ur de Caldea. Unas telarañas que eran Tebas y Babilonia, Nozos y Misenas. Otro vuelo de plumero y desaparecieron Odisea, Job, Júpiter y Gautana y Jesús. Otro plumerazo y las motas de suciedad llamadas Atenas y Roma, Jerusalén y el Celeste Imperio desaparecieron. Otro plumerazo y el lugar donde había estado Italia quedó vacío. Otro y desaparecieron las catedrales. Otro y otro y fuera el rey Leari y los pensamientos de Pascal. Otro plumerazo, adiós a la pasión. Otro y adiós al requiem. Otro, adiós a la sinfonía. Otro, vas a Censorama esta noche, Henry, decía el subdirector de Predestinación. Me han dicho que el filme de Alhambra es estupendo. Hay una escena de amor sobre una alfombra de piel de oso. Dicen que es algo maravilloso. Aparecen reproducidos todos los pelos del oso. Unos efectos táctiles asombrosos. Por este motivo no se les enseña historia, decía el inspector. Pero ahora ha llegado el momento. El director lo miró inquieto. Corrían extraños rumores acerca de viejos libros prohibidos, ocultos en una caja de seguridad en el despacho del inspector. Biblias, poesía. Ford sabía tantas cosas. Mustafa Mond captó su mirada ansiosa y sus rojos labios se apretaron en una mueca irónica. Este tranquilo director dijo en un tono de ligera burla, no los corromperé. El director parecía totalmente confundido. Quienes se sienten desdeñados procuran mostrarse despectivos. La sonrisa en los labios de Bernard Max era despectiva. Con que todos los pelos del oso, vaya. Haré todo lo posible por ir, dijo Henry Foster. Mustafa Mond se inclinó hacia adelante sacudiendo ante ellos el dedo índice. Traten de imaginar, dijo. Y su voz les produjo un estremecimiento extraño en el diafragma. Traten de imaginar el efecto que causaba tener una madre vivípara. Otra vez la palabra obscena. Pero nadie pensó ahora en sonreír. Traten de imaginar lo que significa vivir con la familia. Trataron, pero evidentemente sin éxito. ¿Y saben ustedes lo que era un hogar? Negaron con la cabeza. Lenina Krohn subió los 17 pisos. Torció a la derecha al salir del ascensor. Siguió un largo pasillo hasta llegar a la puerta. Vestuario femenino. Se zambulló en un ensordecedor caos de brazos, senos y ropa interior. Ríos de agua caliente caían en un centenar de bañeras o salían de ellas borboteando por los desagües. Zumbando y silbando. 80 máquinas de masaje que funcionaban por medio del vacío y la vibración. Sobaban y chupaban simultáneamente la carne firme y tostada de 80 soberbios ejemplares femeninos. Que hablaban todos a voz en grito. Un aparato de música sintética susurraba un solo de supercorneta. Hola Fanny, dijo Lenina a la joven que tenía el armario junto al suyo. Fanny trabajaba en la sala de envasado y su apellido era también Krohn. Pero como entre los 2.000 millones de habitantes del planeta debían repartirse solo 10.000 apellidos, esta coincidencia no era muy extraña. La niña se bajó las cremalleras de la chaqueta y los pantalones. Se quitó la ropa interior y con las medias y los zapatos puestos se dirigió hacia las bañeras. Hogar, hogar. Unos cuartitos pequeños en los cuales se amontonaban un hombre, una mujer periódicamente embarazada y un tumulto de niños y niñas de todas las edades. Sin aire ni espacio. Una prisión insuficientemente esterilizada. Oscuridad, enfermedades y hedores. Tan vivida era la descripción del inspector que uno de los jóvenes más delicado que los otros se puso pálido solo de oírlo y estuvo a punto de marearse. Lenina salió del baño. Se secó con la toalla y cogió un largo tubo flexible fijo al muro. Aplicó la boca de este al pecho y como si fuese a suicidarse apretó el gatillo. Un chorro de aire caliente la espolvoreó de finísimo polvo de talco. Sobre la palangana se alineaban los pequeños grifos de un distribuidor de ocho clases de perfumes y de agua de colonia. Abrió el tercero de la izquierda. Perfumó con esencia de chipre y llevando en las manos las medias y los zapatos salió a ver si estaba libre alguno de los aparatos de vibromasaje. El hogar era tan sórdido psíquica y físicamente. Psíquicamente era un vivar de conejos, un estercolero, caldeado por los roces de la vida común, heriendo a fuerza de emociones. Cuántas asfixiantes intimidades, cuántas relaciones peligrosas, insanas, obscenas entre los miembros de la familia. Maniáticamente la madre criaba a los hijos, sus hijos. Los criaba como una gata a sus gatitos, pero como una gata que habla. Una gata que sabe decir niño mío, niño mío. Y con le repetía hasta la saciedad. Niño mío, oh, oh, mi pecho, sus manitas, su hambre y ese placer mortal e indecible. Ya se durmió mi niño. Ya se durmió mi niño con una gota de leche en sus labios. Mi niño duerme. Sí, dijo Mustafa Mond, moviendo la cabeza. Comprendo que se horroricen. ¿Con quién saldrás esta noche? Preguntó Lenina, volviendo del masaje resplandeciente como una perla iluminada interiormente. Con nadie. Lenina arqueó las cejas asombrada. Últimamente me encuentro bien, explicó Fanny. El doctor Wells me aconsejó tomar un sucedaño de embarazo. Pero si solo tienes 19 años, el primer sucedaño de embarazo es obligatorio hasta los 21. Ya lo sé, mujer, pero hay personas a quienes les conviene empezar antes. El doctor Wells me ha dicho que las morenas de pelvis amplia como yo deberían tomar el primer sucedaño de embarazo a los 17. Así que en realidad llevo dos años de atraso y no dos de adelanto. Abrió la puerta de su armario y señaló con el dedo unos frascos y ampolletas rotulados que se alineaban en el estante superior. Jarabe de corpus luteum. Lenina leyó los nombres en voz alta. Ovarina fresca garantizada. No debe usarse pasado el 1 de agosto del año 632. DF. Extracto de glándulas mamarias. Tómese tres veces al día antes de las comidas con un poco de agua. Placentina. Para inyecciones intravenosas. Cada tres días. Ay, dijo Lenina estremeciéndose. Con lo poco que me gustan las intravenosas. ¿Y a ti? Tampoco. Pero cuando nos convienen. Fanny era una chica particularmente juiciosa. Nuestro Ford o nuestro Freud, como por una razón impenetrable, le gustaba llamarse cuando hablaba de cuestiones psicológicas. Fue el primero que reveló los terribles peligros inherentes a la vida familiar. El mundo estaba lleno de padres y por consiguiente lleno de miseria, lleno de madres y por lo tanto de todas formas de perversiones, desde el sadismo a la castidad, lleno de hermanos, hermanas, tíos, tías y por consiguiente lleno de locura y suicidio. Y sin embargo, entre los salvajes de Samoa, en algunas islas de la costa de Nueva Guinea, el sol tropical brillaba como miel caliente sobre los desnudos cuerpos de los niños que retozan promiscuamente entre las flores de hibisco. El hogar era cualquiera de las veinte cabañas con techo de palma. En las islas Troviand, la concepción era obra de los espíritus de los antepasados. Nadie había oído nunca hablar del padre. Los extremos se tocan, dijo el inspector, por la sencilla razón de que se crearon para tocarse. El doctor Wells dice que un tratamiento de tres meses a base de sucedáneo de embarazo mejorará notablemente mi salud en los tres o cuatro próximos años. Ojalá que así sea, dijo Lenina. Pero Fanny, es que durante esos tres meses no podrás. Oh no, mujer, solo durante una semana o dos. Paralizaré la noche en el club, jugando bridge musical. Supongo que tú sí saldrás, ¿no? Lenina hizo una señal afirmativa. ¿Con quién? Con Henry Foster. Aún, el rostro afable de Fanny, redondo más bien y lleno de bondad, tomó una expresión de doloroso asombro y de reproche. No me digas que aún sales con Henry Foster. Madres y padres, hermanos y hermanas. Pero había también maridos, esposas, amantes y monogamia y romanticismo. Aunque probablemente no saben lo que significa todo esto, dijo Mustafa, negaron todos ellos con la cabeza. La familia, la monogamia, el romanticismo, por doquiera exclusivo, exclusivismo, por doquiera la concentración del interés. La estrecha canalización del impulso y la energía, cuando lo cierto es que todo el mundo pertenece a todo el mundo, terminó citando un proverbio himnopédico. Los estudiantes afirmaron con la cabeza, mostrando así rotundamente su conformidad con una afirmación que 62.000 repeticiones les habían hecho aceptar. No solo como cierta, sino como axiomática, evidente, absolutamente indiscutible. A fin de cuentas, protestaba Lenina, solo hace unos cuatro meses que salgo con Henry. Solo cuatro meses, tiene gracia. Y además, continuó Fanny señalándola acusadoramente con el dedo. No has tenido a nadie más que a Henry en todo este tiempo, ¿verdad? Lenina enrojeció hasta las orejas, pero sus ojos y el tono de su voz continuaron desafiantes. No, nadie más, respondió casi colérica. Y no veo por qué habría de tenerlo. Ah, la niña no ve por qué, dijo Fanny, como dirigiéndose a un invisible oyente situado detrás del hombro izquierdo de Lenina. Y cambiando súbitamente de tono, añadió, pero en serio, me parece que debes tener cuidado. Está mal mantener una relación tan larga con un solo hombre. No estaría mal a los 40 o a los 45, pero a tu edad, Lenina, no, no puede ser. Y ya sabes lo opuesto, que es el director a todo lo intenso y prolongado. Imaginen el agua a presión en una tubería. Los estudiantes se la imaginaron. Agua en ella a un solo agujero, dijo el inspector. Qué hermoso chorro. Lo agujero 20 veces. Brotaron 20 mezquinas fuentecitas. Hijo mío, hijo mío. Mamá, la locura es contagiosa. Amor mío, mi único amor, preciosa, preciosa. madre monogamia romanticismo sube el chorro muy alto impetuoso y blanco de espuma la necesidad tiene una sola salida hijo mío amor mío no es extraño que esos pobres premodernos estuviesen locos y fueran miserables y desgraciados su mundo no les permitía llevar fácilmente las cosas no les permitía ser juiciosos virtuosos felices con madres y amantes con prohibiciones para las que no estaban previamente condicionados con las tentaciones y los remordimientos solitarios con todas sus enfermedades su aislante dolor por fuerza sentían intensamente las cosas y sintiéndolas así y lo que es más en soledad en un aislamiento individual sin esperanza cómo podrían lograr ser unos seres estables mira mirándolo bien no es necesario que lo dejes sal con otro de en cuando en cuando y está arreglado él sale con otras muchachas no es verdad Lenina sintió claro que sí Henry Foster es un caballero siempre correcto y además no hay que perder de vista al director ya sabes cuánta importancia da esta tarde me ha dado una palmadita en el trasero dijo Lenina sintiendo ya lo ves dijo Fanny radiante esto te demuestra que es lo que importa por encima de todos el convencionalismo más estricto estabilidad continuó el inspector estabilidad no hay civilización sin estabilidad social no hay estabilidad social sin estabilidad individual su voz sonaba como un clarín escuchándola los jóvenes sentían grandes inflamados la máquina gira gira y debe seguir girando siempre si se detiene es la muerte mil millones se arrastraban sobre la corteza de la tierra las ruedas empezaron a girar 150 años después eran 2000 millones separaron las ruedas al cabo de 150 semanas no quedan otra vez más que mil millones mil millares de miles de hombres y mujeres han muerto de hambre es preciso pues que las ruedas giren con regularidad pero no al azar es preciso que haya allí hombres que las vigilen seguros como ruedas sobre sus ejes hombres sensatos obedientes estables si gritan hijo mío madre mía mi único amor si lloran de dolor deliran de fiebre y sufren por la vejez y la miseria cómo se pueden vigilar las ruedas y si no pueden cuidarse los cadáveres de mil millares de millares de hombres y mujeres son difíciles de enterrar o quemar y a fin de cuentas la voz de Fanny era arrulladora no hay nada de desagradable en disponer de un hombre o dos además de Henry tomando en cuenta esto debería ser algo más promiscua estabilidad insistía el inspector estabilidad necesidad primaria y última estabilidad de ahí todo esto y con una demanda señaló los jardines el enorme edificio del centro de condicionamiento los niños desnudos que se ocultaban entre las flores o que corrían sobre el césped Lenina hizo un gesto de negación con la cabeza no sé por qué mustió últimamente no me he sentido muy dispuesta a la promiscuidad hay momentos en que una no debe no te ha pasado nunca Fanny la muchacha sintió con simpatía y comprensión pero es necesario hacer un esfuerzo dijo sentenciosamente es preciso tomar parte en el juego después de todo el mundo pertenece a todo el mundo si todo el mundo pertenece a todo el mundo repitió Lenina lentamente y suspirando se detuvo un instante después cogiendo la mano de Fanny la estrecho suavemente tienes razón como siempre Fanny haré un esfuerzo el impulso contenido se desborda en una ola de sentimientos de pasión hasta de locura todo depende de la fuerza de la corriente de la altura y la resistencia de la presa el arroyo sin obstáculos se desliza continuamente por los canales que le han sido dispuestos hacia un tranquilo bienestar el embrión tiene hambre día tras día la bomba de sucedáneo de sangre marcha sin cesar a 800 revoluciones por minuto el niño de cantado grita inmediatamente viene la nodriza con un biberón de secreción externa los sentimientos proliferan en el intervalo que media entre el deseo y su realización reducir ese intervalo derribar esas viejas e inútiles barreras juventud feliz dijo el inspector un esfuerzo se ha omitido para hacer nuestras vidas emocionalmente fáciles para preservarlo hasta donde sea posible de toda emoción ford está al volante murmuró el director todo marcha bien en el mundo lenina crown dijo henry foster repitiendo como un eco la pregunta del subdirector de predestinación mientras ajustaba el cierre de sus pantalones soberbia muchacha maravillosa neumática es extraño que no la hayas poseído no sé cómo ha sido dijo el subdirector de predestinación pero ya lo haré en la primera ocasión desde la otra puerta del vestuario oyó bernard max lo que decían y palideció a decir verdad dijo lenina comienza a cansarme no tener más que a henry se puso la media izquierda conoces a bernard max preguntó en un tono cuya excesiva indiferencia era evidentemente forzada fan y la miró sorprendida no me dirás porque no bernard es un alfa más y además me ha invitado a visitar con él una reserva de salvajes siempre he deseado ver una y su reputación y a mí que me importa su reputación dicen que no le gusta el golf de obstáculos dicen dicen comentó burlón a lenina y además está solo la mayor parte del tiempo la voz de fanny sonaba horrorizada bueno cuando esté conmigo ya no estará solo y además porque se muestran tan huraños con él a mí me parece más bien agradable sonrió a sí misma que ridículamente tímido había sido con ella casi espantado como si hubiese sido ella un inspector mundial y él un mecánico gama menos piensen en sus propios gustos decía mustafa mond alguno ha encontrado alguna vez un obstáculo insalvable la pregunta tuvo por respuesta a un negativo silencio ha pasado alguno un largo tiempo esperando la consecución de un deseo yo comenzó a decir uno de los muchachos pero se contuvo hable le dijo el director no haga esperar a su fordería una vez tuve que esperar casi cuatro semanas para que una muchacha que yo deseaba me permitiera salir con ella y sintió usted una fuerte emoción algo horrible exactamente dijo el inspector tan estúpidos eran nuestros antepasados y tan cortos de vista que cuando los primeros reformadores quisieron liberarlos de tan horribles emociones se negaron siquiera escucharlos hablan de ella como si fuese un pedazo de carne bernard rechinó entre dientes la he probado no la he probado como si de un cordero se tratara la rebajan a esa categoría ella me dijo que lo pensara y me contestaría esta semana o ford 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 sentía ganas de darles bofetadas la verdad te aconsejo que la pruebes decía henry foster es tan feo dijo fanny a mí me gusta y además tan pequeño fanny hizo una mueca la poca estatura era algo horrible y típicamente peculiar de las castas inferiores sin embargo yo lo encuentro agradable dijo lenina entran ganas de mimarlo comprendes como a un gato fanny se notaba disgustada y sorprendida dicen que alguien se equivocó cuando aún estaba en frasco y creyéndolo un gama hecho alcohol en su ración de sucedáneo de sangre por eso es tan esmirreado tonterías lenina se indignó la enseñanza durante el sueño estaba entonces prohibida en inglaterra había una cosa llamada liberalismo el parlamento no sé si saben lo que era esto votó una ley que lo prohibía quedan documentos de ello en los archivos y se pronunciaban discursos a propósito libertad para ser ineficaz y desgraciado la libertad de ser como clavija redonda en un agujero cuadrado no al contrario tendré mucho gusto se lo aseguro henry foster daba amistosas palmaditas en el hombro al subdirector de predestinación a fin de cuentas todo el mundo pertenece a todo el mundo 100 repeticiones tres noches por semana durante cuatro años pensó bernard max quien era especialista en hipnopedia 62 mil 400 repeticiones hacen una verdad valientes idiotas o bien el sistema de castas constantemente propuesto constantemente rechazado había entonces algo llamado democracia como si los hombres pudieran ser iguales de otra forma que no fuera en su composición físico química bueno lo único que digo es que aceptaré su invitación bernard los odiaba los odiaba pero eran dos eran altos eran fuertes bernard los odiaba la guerra de los nueve años empezó en el año 141 df aún cuando fuese cierto lo que le pusieron alcohol en el sucedáneo de sangre cosa que simplemente no puedo creer concluyó lenina el estruendo de 14 mil aviones que avanzan en formación abierta pero en la kurdustandam y en el wittim arrodisment la explosión de las bombas de ántrax apenas si era más perceptible que una bolsa de papel reventada por un niño porque quiero visitar una reserva de salvajes chc6h2 no2 más hg cno2 aquí un enorme agujero en el suelo un montón de ruinas pilas de escombros y algunas piltrafas humanas un pie arrancado de cuajo y con la bota puesta aún volando por los aires y cayendo sas un macizo de geranios geranios escarlata qué hermoso espectáculo el de aquel verano eres incorregible lenina te dejo no se puede contigo la técnica rusa para infectar los depósitos de agua era particularmente ingeniosa volviéndose la espalda fanny y lenina siguieron vistiéndose en silencio la guerra de los nueve años fue el gran derrumbamiento económico había que escoger entre el dominio mundial y la destrucción entre la estabilidad y también fanny crown es una muchacha estupenda dijo el subdirector de predestinación en las guarderías terminaba la elección de conciencia de clase elemental las voces adaptaban la futura demanda a la futura oferta industrial cómo me gusta ir en avión susurraban cómo me gusta ir en avión cuánto me gusta estrenar un traje cuánto me gusta el liberalismo ni qué decir murió de ántrax pero las cosas no pueden lograrse por la fuerza dista mucho de ser tan neumática como lenina ni mucho menos los trajes viejos son feísimos continuaba el infatigable murmullo nosotros siempre tiramos los trajes viejos tirarlos es mejor que remendarlos tirarlos es mejor que remendarlos tirarlos es mejor gobernar es legislar no pegar se gobierna con el cerebro y las nalgas no con los puños hubo por ejemplo un régimen de consumo obligatorio ya estoy lista dijo lenina pero fanny seguía callada y volviéndole la espalda hagamos las paces fanny la hombre cada mujer y cada niño tenían la obligación de consumir un tanto al año para favorecer la industria el único resultado tirarlos es mejor que remendarlos entre más remiendo menos dinero tengo entre más remiendo menos dinero tengo entre más remiendo un día de estos te meterás en problemas dijo fanny tristemente escrupulosas objeciones en gran escala se hacían todo por no consumir el retorno a la naturaleza como me gusta ir en avión como me gusta ir en avión el retorno a la cultura sí sí a la cultura pero no se consume gran cosa cuando se pasa uno las horas muertas leyendo libros estoy bien así preguntó lenina su chaqueta era de paño de acetato verde botella con viscosa verde en los puños y cuello 800 practicantes de la vida sencilla fueron cegados por las ametralladoras en golders green tirarlos es mejor que remendarlos tirarlos es mejor que remendarlos sobrevino después la célebre matanza del museo británico dos mil fanáticos de la cultura fueron exterminados con gases de sulfuro de diclorretilo un gorrito de hockey verde y blanco sombraba los ojos de lenina unos pantalones de verde y medias blancas de lana de viscosa dobladas bajo las rodillas sus zapatos eran de un brillante color verde y muy lustrosos al fin los inspectores cayeron en la cuenta de que nada se lograba con la fuerza los métodos más lentos pero infinitamente más seguros de la ectogenesia del condicionamiento neopuebloviano y de la hipnopedia lenina ciñó su talle con una cartuchera de sucedáneo de cuero montada en plata llena de productos anticonceptivos reglamentarios puesto que lenina no era hermafrodita se logró al fin que se practicasen los descubrimientos de fisner y kawaguchi una intensa propaganda contra la reproducción vivípara estupenda gritó entusiasmada fanny nunca podía resistir mucho tiempo el encanto de lenina y qué precioso cinturón maltusiano se emprendió al propio tiempo una campaña contra el pasado cierre de museos destrucción de monumentos históricos afortunadamente la mayoría de ellos habían sido destruidos durante la guerra de los nueve años la supresión de todos los libros publicados antes del año 150 de la era fordiana no descansaré hasta conseguirme otro igual dijo fanny había por ejemplo unas cosas llamadas pirámides mi vieja bandolera de charol negro y un tal shakespeare de quien naturalmente no habrán oído hablar nunca pero es feísima mi bandolera tales son las ventajas de una educación verdaderamente científica entre más remiendo menos dinero tengo entre más remiendo menos dinero tengo la introducción del primer modelo t de nuestro ford hace casi tres meses que la tengo fue elegida como fecha de iniciación de la nueva era tirarlos es mejor que remendarlos tirarlos es mejor que remendarlos había una cosa como ya dije llamada cristianismo tirarlos es mejor que remendarlos tirarlos es mejor que remendarlos la moral y la filosofía de subconsumo cómo me gustan los trajes nuevos cómo me gustan los trajes nuevos cómo me gustan de la mayoría importancia en la época de la subproducción pero en la era del maquinismo y de la fijación del nitrógeno era un verdadero crimen contra la sociedad es un regalo de henry foster se cortó el remate de todas las cruces y quedaron convertidas en té también había una cosa llamada dios es una auténtica imitación de tafilete actualmente tenemos el estado mundial y las fiestas del día de ford los cantos de la comunidad y los servicios de solidaridad como los odio o ford pensaba bernard maxx había también una cosa llamada cielo pero con todo ello no dejaban de beber enormes cantidades de alcohol como si fuese un pedazo de carne como si fuese un pedazo de carne había una cosa llamada alma y una cosa llamada inmortalidad pregúntale a henry donde la compró pero usaban morfina y cocaína y lo peor es que ella es la primera en considerarse como carne pensionó el estado a 2.000 especialistas en farmacología y bioquímica en el año 178 después de ford parece estar de mal humor dijo el subdirector de predestinación señalando a bernard maxx seis años después se lanzaba al mercado la droga perfecta vamos a hablarle para divertirnos eufórica narcótica agradablemente alucinante pareces triste marx la palmada en el hombro le hizo sobresaltarse y levantar los ojos era el bruto de henry foster lo que necesitas es un gramo de soma todas las ventajas del cristianismo y del alcohol y ninguno de sus inconvenientes o ford lo mataría pero se limitó a decir no gracias y a rechazar el tubo de tabletas que le ofrecía puede uno descansar de la realidad cuando le venga en gana y tomar sin el más mínimo dolor de cabeza o una mitología toma hombre toma insistía henry foster la estabilidad quedó así asegurada un centímetro cúbico cura 10 melancolías dijo el subdirector de predestinación recitando una sabia fórmula hipnopédica sólo falta vencer la vejez déjenme en paz gritó bernard maxx chico vaya genio las hormonas gonadales la transfusión de sangre joven las sales de magnesio y piensa que un gramo vale más que un termo y salieron riéndose se han suprimido todos los estigmas fisiológicos de la vejez y con ellos naturalmente no te olvides de preguntarle lo del cinturón malthusiano dijo fanny todas las características mentales de los viejos se conserva el mismo carácter durante toda la vida tengo que jugar antes de la noche dos partidas de golf con obstáculos me marcho trabajo diversiones a los 70 años tenemos las mismas fuerzas que a los 17 los viejos en los pésimos tiempos antiguos renunciaban se retiraban se entregaban a la religión pasaban el tiempo leyendo pensando pensando cerdos idiotas decía para sí bernard maxx mientras se dirigía al ascensor hoy en día he aquí el progreso los viejos trabajan no tienen tiempo que no pueden disfrutar ni un momento para sentarse a pensar y si por cualquier desgracia circunstancia el tiempo produjese una grieta en la masa compacta de sus distracciones queda el soma el delicioso soma del que medio gramo equivale a medio día de descanso un gramo a un fin de semana dos a una escapada por el oriente magnífico tres a una oscura eternidad en la luna y al retorno se hallan al otro lado de la grieta sanos y salvos en la tierra firme de los trabajos y diversiones cotidianos corriendo de sensorama en sensorama de chica en chica neumática de campo en campo de golf electromagnético largo de aquí niña dijo irritado el director largo de aquí niño no ven que su fordería está ocupado vayan a otra parte a proseguir sus juegos eróticos pobres niños dijo el inspector lenta majestuosamente con un leve zumbido de máquina avanzaban las bandas a razón de 33 milímetros por hora en la rojiza oscuridad centellaban innumerables rubíes 16 9 10 12 11 12 13 15 15 16 Gracias.